Muy buenas tardes, distinguidos diputados y diputadas. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta tribuna para exponer los motivos de mi satisfacción por estar para ocupar el cargo a la Fiscalía. De manera breve, quiero exponerles el por qué estoy aquí. Me he dedicado yo desde hace 21 años a lo que es la labor de Procuración de Justicia. 21 años que llegué al Estado de Quintana Roo en el cual me abrió las puertas. Lo que hasta ahorita he sido es porque el Estado de Quintana Roo me lo abrió. Me lo ha dado. Mi preocupación por la Procuración de Justicia ha ido cada vez y por eso me ha motivado a seguirme preparando. A prepararme en el ámbito profesional tenemos una etapa nueva que es el sistema de justicia oral en el cual hubo deficiencias anteriores. no nos preocupamos por capacitarnos ni por capacitarse. Todo el mundo se ha querido capacitar a las carreras y creo que eso ha venido a demostrar un poco la decadencia de lo que es la Procuración de Justicia en Quintana Roo. Y no nada más en Quintana Roo estamos hablando también en lo que es en México. En México hubo esa premura y lo digo por qué porque su servidor también estuvo trabajando en otras áreas desde el 2008 que se inició este sistema de penal acusatorio adversario. ¿Qué es lo que pasó? No hubo una preparación adecuada para los cuerpos policiales no hubo una preparación adecuada para los ministerios públicos para los peritos. Eso me ha motivado a mí a tener esa preocupación de seguirme preparando y de apoyar en todas las áreas en las que yo he estado. ¿Cuáles son ellas? Cuando yo llegué a Quintana Roo llegué a ocupar el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación en los cuales en dicha dependencia delegación Quintana Roo fui adscrito a los juzgados primero, segundo y tercero de distrito como fiscal con posterioridad también fui agente del Ministerio Público Federal investigador de ahí cursé a tener también un litigio dentro de este propio estado sin irme de él ¿por qué? porque este estado me abrió una puerta y hasta donde he llegado yo ahorita me lo dio este estado por eso es mi preocupación mis hijos viven aquí mi hijo el más pequeño nació en este estado por eso quiero trabajar por él quiero trabajar por una justicia una procuración de justicia adecuada ¿cómo lo voy a hacer? lo voy a hacer a través de una un trabajo en conjunto yo siempre he dicho el trabajo solo no es no es de uno es un trabajo en equipo la Procuraduría la Fiscalía tiene la capacidad tiene los elementos capaces de hacer un trabajo real cosa que es nada más dedicarles darle la dignidad a cada uno de ellos de los que trabajan en la Procuración de Justicia hay que apoyarlos hay que darle las herramientas no es posible que siempre critiquemos al policía critiquemos al Ministerio Público critiquemos a todos pero no les damos las herramientas para que puedan trabajar ¿qué se necesita ahorita? es un trabajo en equipo un trabajo que sea coordinado por un representante director jefe de ellos que también sepa cuáles son las funciones que se hacen en el nuevo sistema que ya no digo yo nuevo ya es un sistema viejo para nosotros ya tiene más de dos años el sistema de justicia adversarial el cual todo lo debemos de dominar debemos de trabajarlo debemos de hacerlo como debe de ser mi propuesta es que haya el trabajo con capacitación para los ministerios públicos la fiscalía está integrada por unidades especializadas tenemos que especializarlos y no moverlos de un lugar a otro tenemos que ver los perfiles de cada uno de los ministerios públicos de la policía de los peritos no es posible que en este año llevemos un aproximado de más de treinta mil carpetas de investigación y tengamos como empleados ministeriales ministerios públicos y peritos un promedio de quinientos a seiscientos elementos de a como les toca a cada uno de ellos sobre todo los ministerios públicos que son por mandato constitucional le corresponde el control conducción y mando de la investigación para que esa investigación tenga éxito se requiere que el ministerio público trabaje en equipo con la policía ministerial con el perito que sea una trilogía de la investigación para que esta pueda llegar a un buen término poderle darle una atención rápida expedita a la ciudadanía quintanarruense que a gritos nos lo está pidiendo nos está pidiendo cada vez más que seamos más profesionales que seamos honestos con nuestro propio trabajo honestos en todos los sentidos de la palabra eso quieren los quintanarruenses y lo digo porque también yo fuera de servidor público soy un ciudadano me considero quintanarruense porque ya tengo más de 21 años aquí señores diputados gracias por haberme permitido estar en este recinto para mí es una gran satisfacción un orgullo estar aquí con nosotros y si llegaran a designar a declinar en su servidor créanme que no voy a defraudar ni a este al ejecutivo ni al legislativo ni a quintanarruense vamos con todo gracias gracias